Como ya casi estamos en Navidad, quiero darte las claves para preparar la decoración. Hola, soy Patricia, interiorista, y en este canal vas a aprender a decorar con confianza. Soy de la opinión de que es bueno cambiar de decoración con cada estación del año, ya que nos favorece y nos estimula el cerebro. Es como cuando te vas de viaje y respirar ese aire nuevo te relaja y vuelves mucho más motivado. Pues al cambiar la decoración pasa exactamente lo mismo. Y ya sé que hay mucha gente que no lo hace, solo lo cambia en Navidad, lo cual también está bien. Hoy quiero ayudarte a pasar de una decoración normal a una otoñal y luego a la Navidad en ya. Deja claro que estamos en otoño-invierno, con unos elegantes y luminosos ramos de hojas o ramas secas. Es un detalle precioso, colorido y muy fácil de hacer. Además, es gratis. Puedes escaparte una tarde con los niños al parque o a la montaña y rescatar estas bellezas para tu casa. Aportarán un toque de vida y puedes elegir el color, ya que algunas hojas se quedan verdes, otras en marrón rojizas y otras pasan a unos tonos amarillentos. Aprovecha esta excursión para recoger piñas, piñones, ramitas y troncos grandes para decorar otros rincones o incluso hacer manualidades. Estos colores son perfectos para una decoración sencilla tanto rústica como nórdica y son la base ideal para la decor navideña. Faldaría hablar de los tejidos y estampados. Aquí el cambio es importante y es el que más destaca porque solemos tener una o varias mantitas para el sofá y cojines de esos más gorditos o con pelo. Los estampados pueden ser de cuadros, rayas... Los colores dependerán de tu gusto y la decoración que tengas. Eso sí, buscamos algo más apagado o suave, brillante o también tonos oscuros. También puedes tener cojines con frases, siluetas o palabras sueltas porque quedan muy bien y son llamativos pero a la vez sencillos. Fíjate que siempre está presente el color blanco y el negro ahora sí toma más protagonismo en detalles. Y si quieres marcar la diferencia utiliza el brillo o purpurina o glitter. Y nada más por ahora, si te ha gustado dale like, no te olvides de suscribirte por aquí abajo para no perderte nada y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!